y permiten identificar los casos positivos a diario. Además tuvieron la visita del presidente la semana pasada. Algunos de los temas para hablar con Gonzalo Moratorio, responsable del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Pasteur. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido. Hola, muy bien. Bueno, primero felicitaciones a vos y a todo el equipo por todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias. Es un equipo en verdad que dirigimos con la doctora Pilar Moreno y que tiene un montón de integrantes y la verdad estamos muy contentos. Además, no le dejamos de reivindicar ex alumno del San Juan Bacutista que lo quiero decir porque el San Juan saca cosas así, pero también saca cosas así. Hasta ahí se falla. Claro, bueno. Pero también genera estas maravillas. No, por favor. Y además, para mí con Miguel es el huevo, el huevo de Gonzalo, es un amigo de toda la vida. Y también nos une lo que es la liga universitaria, el fútbol universitario, el San Juan universitario. Y principalmente mando un saludo a Arquitectura Juniors que es un padre de mi corazón. O sea que tenés tiempo, porque uno se pone a ver hombre de ciencia y estuve diciendo, además de cuando estuviste también viviendo en París y realmente te da tiempo para jugar al fútbol. Sí, en verdad, hoy ya lamentablemente no puedo jugar, no como el huevo, que sigue haciendo goles a los 40 años. Va muy de vez en cuando igual. ¿Eh? Va muy de vez en cuando. Es que ahora no se juega más. Claro. No, ahora no. Me dirige además un primo de él, de ese chiquito. Ah, ¿dirigís vos también? Yo dirijo, yo dirijo. Yo dirijo Arquitectura Juniors. Y bueno, puedo hacer eso. Los domingos eso lo perdí. Una de las razones cuando estaba en París, quería volver a Uruguay, era para volver los domingos a estar en el ambiente de la liga y demás. Y bueno, esto todo quedó odiado en esta nueva normalidad. Mejor científico que jugador, sin ofender. Es verdad. Pero ahora además con el trabajo que están teniendo, me imagino que aunque se pudiera jugar, no sé cuánto están poniendo de horas hombre. ¿Cuándo empezaron, Gonzalo, a trabajar en todo esto? Y mirá, ahora, este en verdad es el primer fin de semana que nos tomamos y empezamos antes de la última semana de febrero. Y ahí empezamos todos los días y por lo menos 12 o 14 horas nos íbamos muy, muy tarde y persiguiendo esto, ¿no? Intentando poder desarrollar un método que nos permite independizarnos, que nos permita escalarlo, que no permita ataduras o como siempre dicen, ¿no? En estas situaciones, en crisis hay oportunidades. A veces eso está asociado más a oportunidades también de la parte privada o la parte de vender. En este caso la oportunidad es todo lo contrario. Es de no dejar que la necesidad y demás sea una limitante para muchos sectores. En este caso nosotros lo hacemos para ACE, para el sector de salud pública, pero también una vez con la llegada del kit, de pasar de lo que era una metodología, un testeo, a algo con un instructivo, en una cajita y demás, va a permitir que eso también pueda ser adquirido por cualquier. Claro. Ese kit es clave. Ayer Carlos Batallani, el director del Paster, en el séptimo día, decía que en una reunión con los otros institutos, que son 30 y pico en el mundo, ¿no? Sí. En febrero, justamente, en la que vos estabas, se estaba hablando de lo que estaba pasando con el COVID en el mundo y él reconoció con mucha honestidad que no le dio la trascendencia de que iba a llegar a Uruguay con el impacto que ha tenido. Y sin embargo dijo que vos también estabas en esa reunión y te levantaste de la silla y te fuiste a trabajar en los kits. ¿Por qué? ¿Cuál es ese reflejo y por qué te parecieron tan importantes los kits en ese momento? Bueno, básicamente lo que nos parecía era que teníamos que estar preparados para algo que iba a llegar y lo que empezamos a ver, hablando con colegas por afuera, digamos, por Reino Unido, España, es que ellos empezaban a tener limitantes de la posibilidad de testar, de reactivos. Y si ellos van a tener problemas con eso, imaginan de nosotros. De ahí fue que empezó. Acuérdense hubo un momento que Uruguay prácticamente no tenía. Es decir, el dato se ha dicho públicamente que en el cambio de gobierno había 96 kits para hacer la prueba. Exacto. Que es prácticamente nada. Exacto. Sí, había muy, muy pocos kits. Se previó de manera... Pero esto fue un poco a nivel mundial. No me parece que no hay que echarle la culpa a nadie. Digamos... Bueno, estábamos amparados, eso digo. Totalmente. Sí, sí. Gonzalo, recién leyendo los titulares de estas últimas horas, hablábamos de lo de Carmelo Untú. Eso fue el 7 de marzo, ese casamiento, que mucho se habló por la cantidad de gente y por lo que disparó. Pero siempre se hablaba del primer caso. Y en realidad, cuando hicieron todo el seguimiento de las cepas, llegó antes a nuestro país que ella. Sí, llega antes. Es importante decir que ese estudio es liderado por Ego Yiraola, que es un científico muy joven del Instituto Pasteur. Y sí, se puede estimar que llegó antes. Eso sin ningún lugar a dudas. ¿Entre febrero? Bueno, última semana de febrero, puede ser a mediados de febrero, inclusive ampliando ese estudio capaz que podríamos haberlo tenido antes. Hay que pensar en el porcentaje de asintomáticos y hay que pensar también que uno cuando tiene un resfriado, o sea, un estado gripal, hay tres tipos de virus que causan esto principalmente, que es el virus de la gripe, influenza, los rinovirus, que son del resfriado común, digamos, y coronavirus que existen y que nosotros tenemos. Muchas veces el 30% cuando nos sentimos así es un coronavirus, pero no con estas características y demás. Y tal vez pasaron como... Lo cual abre también toda una interrogante o una serie de especulaciones de si el virus estaba antes, si nosotros no habíamos tomado ninguna de las medidas de aislamiento, de restricción social, de exhortación que se tomaron a partir del 13 de marzo, por qué la circulación no fue más rápida antes cuando el virus había ingresado. Exacto, exacto. Básicamente creo que, como te digo, hay un componente... Cuando vemos los números es una estimación, pero que se necesitan tomar otras medidas, muestreos de tipo aleatorio, pensados, para eso hay una serie de matemáticos, estadistas, epidemiólogos, trabajando, ojalá que lo podamos hacer, para tener una representación real de los casos. Pero este número que hemos infectado de más, claramente es mayor. Ahí juegan un papel los asintomáticos y juegan un papel, individuos que tal vez lo tuvieron o lo tienen y directamente lo consideran algo, digamos, estacional, una gripe... Gonzalo, ¿qué te pasa cuando ves a la ciencia como en el foco de la atención, como en este caso, y recibe tantos elogios y también tantos, no reclamos, pero sí decir, bueno, prestemosle atención a la ciencia? Te sale más como... Es decir, bueno, él nos vola precisamente cuando no estamos en el foco de atención, te generan como ganas de salir como a hacer como más reclamos. ¿Cómo lo viste vos internamente trabajando durante tanto tiempo y en una disciplina que ha sido históricamente relegada también en Uruguay? Totalmente. Creo que es hora de entender lo que podemos aportar de un sector científico, académico, que ha sido claramente retrasado en cuanto a sus reclamos, a lo que se necesita, y para nosotros está muy bueno. Ayer, por ejemplo, en Séptimo Día, que hablaba de Batiani, que mostró una total honestidad, así como muestra una capacidad ejecutiva muy importante para tomar las decisiones, más allá de su estado inicial, de lo que creía o demás, que hay que destacarlo. Me parecía importante que también se dijo antes, a nosotros nos llamaban un do de enero, y ahora salimos por todos lados. Y una de las razones por las cuales salimos es para decir, acá estamos, podemos ayudar, queremos ayudar, y en los lugares del mundo en donde esto se empieza de alguna manera a resolver o a manejar mejor, son lugares con sistemas científicos muchísimo más robustos que los nuestros. ¿Cómo nos sentimos los científicos? Reconocidos, contentos, y de alguna manera con el deber de decir que hay programas como el programa de PDCIVA, desarrollo de ciencias básicas, que forma todos los doctorados del país, que hay instituciones como la Universidad de la República. Yo soy primero investigador de la Universidad de la República, luego del Instituto Paster de Montevideo, que han hecho un esfuerzo enorme y que está bueno decir, bueno, es hora de, imagínense si tuviésemos más, piensen que los laboratorios estos que montamos para hacer el testigo del sector público y demás, tienen un equipo de línea. Vos me preguntás, ¿cómo Facultad de Ontología participa en esto? Sí, Facultad de Ontología tiene el Laboratorio de Biología Molecular y presta una centrífuga, que es un equipo para procesar las muestras, para centrifugarlas. Todo es muy casero, es como acomodato, ¿no? Imagínense si tuviésemos realmente la capacidad de hacer esto. Sí, yo pienso también en el día después, ¿no? Porque esos países que atendieron más rápidamente, porque el gobierno uruguayo después lo hizo, le dio una participación, le está dando a la ciencia muy importante, pero hubo países que ya tenían previsto que, bueno, en una situación de esta. O que participan siempre. Los políticos le dan lugar a la ciencia, y pienso en Suecia, en Islandia, en Nueva Zelanda, en un montón de países, en Alemania, donde, bueno, la participación de la ciencia está prevista, y además el presupuesto para la ciencia es otro. ¿Crees que el día después, en el Uruguay, eso puede ocurrir? Que la ciencia pase a tener un rol más protagónico en la toma de decisiones como país, y además más presupuesto para eso. Más inversión. Más inversión, más presupuesto. Lo que se pide es nada, en comparación con sistemas científicos robustos, lo que se pide es llegar al 1%, y no menos de eso. Y sí, creo, creo en que esto es una muestra clara de lo que se puede hacer, que hoy el real valor es el conocimiento, y es la generación de conocimiento. Acá hay un montón de historias que cuando pase todo esto, ojalá salgamos a contar, pero hubo hasta ideas también de tercerizar todo lo que sea el diagnóstico y demás, porque claro, en una situación así, uno tiene que bajar todas las posibilidades. Y cuando hablo de tercerizar, hablo de tercerizar, por ejemplo, en otros países, o traer directamente expertos de otros países. Y por suerte, las autoridades tomaron las decisiones correctas, porque eso no solo hubiese impactado mucho mayor desde el punto de vista económico, sino que tener soberanía nacional, tener la capacidad de resolver nuestros problemas con recursos humanos genuinos nuestros, es algo que hay que destacar. Bien, ¿en qué, perdón, Leo? No, no, no. Iba a preguntar por los test serológicos, ¿en qué estamos? Bueno, los test serológicos esperemos que acaba a un mes, menos de un mes, los científicos responsables de eso, que también participan científicos de la universidad, y científicos del Instituto Pasteur de Montevideo, un grupo que básicamente está liderado por el doctor Otto Pritch, pueda salir en breve a contarles más. Es el desafío para mayo, digamos. Lo que les puedo decir es que vienen muy bien, en pruebas preliminares, y todo lo que hay que poner para realmente asegurar que los resultados son confiables, que se disminuyen todo lo que pueden ser falsos negativos, falsos positivos, se tienen los controles, se está trabajando día y noche con la misma intensidad que trabajamos nosotros en los test moleculares, y estoy seguro que van a ser noticias. Los test serológicos, ya nos estamos habituando todos a lo que es el lenguaje, pero son aquellos que te demuestran quién ya tuvo la enfermedad y ya no la tiene, ¿no? Y tiene anticuerpos, ¿no? Y tiene anticuerpos, que lo que miren es eso, la cantidad de anticuerpos. Exacto, lo que pueden hacer esos test es reconocer si nuestro organismo ya vio al virus y por lo tanto generó esos anticuerpos, esas defensas. Esto nos va a dar una idea, cuando pase todo esto, de realmente entender qué fracción de la población, que va a tener que ser mucha, y va a ser progresivo y demás, ha sido inmunizada, digamos, eso es importante, Gonzalo, siempre se habla, ¿quedás inmunizado o podés volver a reinfectarte? Bueno, hasta el día de hoy hay controversia, creemos que hay individuos que quedan inmunizados, otros que no, o en otros que pueden reaccionar peor, pero hay controversia. Existen casos de otros virus, y de algunos coronavirus, en donde a veces generar inmunidad puede no ser totalmente... O no definitivo. Claro, una defensa definitiva. O sea, generalmente los coronavirus que, por ejemplo, que han sido importantes y que ustedes ya todos escucharon, que han circulado hace 20 años o 5, 7 años, el MERS, el SARS, la inmunidad rondaba en 2, 3 años, por ejemplo, una vez de haber sido contagiado. Más allá que su tasa de letalidad también era otra. No son esas enfermedades que nunca más te volvés a agarrar, digamos. No son esas enfermedades que una vez que la tuviste no las tenés más. En ese caso no, si la inmunidad dura 2 años, 3 años. Es por eso importante destacar el efecto de las vacunas, ¿no? No existe en la historia de la humanidad una enfermedad que haya sido erradicada sin una vacuna, por ejemplo. Por eso encontrar la vacuna, aun cuando los efectos y la curva de contagio de la pandemia no fuera la misma el año que viene, sería fundamental de todos modos. Aun cuando la circulación fuera botecilio. No, quería preguntarte, así como dijiste que no durmieron una cantidad de días hasta lograr el tener el kit para hacer la prueba, ¿no? Doy fe que no podías ni contestar los mensajes. ¿Cuál es el desafío hoy? ¿Cuál es el próximo objetivo? Bueno, nuestro próximo objetivo como grupo de investigación es intentar solucionar alguna serie de problemas que hoy las autoridades, por ejemplo, a través de su comité de expertos, se apoyan o nos consultan a ver cómo podemos hacer. Por ejemplo, los test moleculares son test que son complejos y son relativamente caros. Ahora, si empezamos a abrir algunos lugares del sector productivo, como sea la construcción, las escuelas rurales, imagínense, en vez de testear mil individuos, nosotros lo podemos hacer con 100 pruebas, ya que cada una de esas pruebas tiene un grupo de 10 individuos juntos. Ahí estaríamos abaratando muchísimo y disminuyendo costos. A su vez, de ese panel de 100 pruebas que es representativa de mil, piensen en la construcción, luego interrogamos individualmente a aquellas pruebas que dieron positiva. Dada que la incidencia, el porcentaje de positivos sigue siendo muy bajo. Cabe preguntarse, ¿vale la pena esta manera que estamos haciendo? Si hacemos 700, 800 test por día y tenemos a veces 15, 10, 20 positivos, Ahora, para hacer esto, debemos asegurar, primero, esto no es un diagnóstico per se, sino es una herramienta que podemos dar para manejar estas poblaciones y asegurar ciertos niveles de sensibilidad. O sea, de que no nos vamos a perder algún positivo porque le estamos agregando nueve individuos más en la muestra. Otras cosas muy interesantes para investigar y en lo que estamos empezando a trabajar es si la saliva realmente es más sensible para detectar al virus que el hisopado orofaringe. Ahí también terminaríamos con un cuello de botella porque la gente dice, ya están los kits, pero ya hemos hablado mucho de que los cuellos de botella son muchos, que los hisopos, que la toma de muestra, que cómo hacer para que el médico que toma la muestra, si va a la casa tiene que cambiarse todo ese traje. En eso estamos. Instrumentación. Me perdí la primera explicación, del primer desafío. Es hacer por grupo, no entendí eso. Claro, imaginate que ahora vamos a diagnosticar a gente de la construcción y tenemos mil. Imaginate que esos mil ahora los puleamos, los ponemos juntos de a diez. Y ahora hago una prueba que interroga a esos diez juntos. ¿Y puede salir un positivo de ahí? Si sale un positivo de ahí, tengo que abrir ese tubo, metafóricamente hablando, e interrogar individualmente para saber quién fue. Pero está ganando en eficiencia por diez. Gano tiempo en eficiencia, gano económicamente. ¿Se hace en el mundo eso? Bueno, a nivel de investigación, sí, hay lugares que lo han hecho, por ejemplo, con el personal de la salud. Imagínense poder hacer esto con el personal de la salud, que lo rotamos una semana sí, una semana no, para que no se contagien. Sí, se está haciendo. Herramientas para la estrategia, digamos. Herramientas para la estrategia y lo que necesitaríamos. Si no testeamos todos acá, si da todo negativo, es que nadie lo tiene. Exacto. Es una sola prueba. Es que no es detectable, porque también puede existir que estemos en periodos de la infección que no se detecte. Claro, que estén incubándolo. Y ahí si llegan a desarrollar los test serológicos se volverá muy importante, porque cuando haces esos test no solamente sabés que no lo tienen, sino sabés y empezás a encontrar a la población inmune o que lo tuvo. ¿En base a eso qué se puede hacer después? ¿Que esa gente pueda circular de otra manera? Totalmente, totalmente. Si más pruebas confirman que realmente se genera una inmunidad y demás, se puede tener un manejo de la población más adecuado. En el personal de la salud, imagino, por ejemplo, médicos, enfermeros, que vos sepas que no se pueden contagiar. Totalmente. Gonzalo, ahora estamos en las famosas perillas que las abrimos, que ahora se aumenta la actividad. ¿Te preocupa el invierno? Sí, sí, claro. Claro que me preocupa el invierno porque siempre en invierno el sistema de salud llega a niveles, digamos, de tener ocupadas sus camas y demás por la gripe estacional. Sí, claro que me preocupa. Por eso es que tenemos que seguir teniendo lo mejor que hicimos, que fue seguir lo que se nos pide en cuanto al uso de tapabocas, al lavado de manos y demás. Pero sí, yo esperaría que en invierno puedan subir los casos. Por eso saltaste de la silla ese día de febrero. No, sí, digamos, está buena esa anécdota y aprovecho para agradecerle a Carlos Batiani la honestidad brutal. Bien, y para la vacuna falta. Sí, para la vacuna falta. También me hace gracia el otro día, digamos, hay algunos candidatos que parecería ser que pueden romper todos los récords y llegar a estar, y cuando decimos puede estar en octubre, en septiembre, no quiere decir necesariamente que esté acá en el Uruguay, ¿no? Pero sí, yo creo que falta, pero podemos tener primeros candidatos increíblemente ya pasando todas las fases de ensayos clínicos por esas fechas. Perfecto. Gonzalo Moratorio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, esperemos seguir teniendo un lugar para contar que la ciencia vale y puede darnos una mano muy importante. Ojalá que sí. A las órdenes. Por acá, a las órdenes. Acá prometemos seguirte invitando una vez que pase la pandemia. Bueno, y durante, justamente la cuarentena ya sabés que podés tocar la guitarra o podés pasar la aspiradora, podés cocinar o podés transformar tu cocina en una pista de baile. Podés hacer malabares o podés hacer un juego. Hacé lo que quieras.